Música 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 ¡Gol! El recorrido de Teli sube al fin Brand más Vida Escrituración Música ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Estamos con Joel Grieco, jugador de la 2008 AFA de Camineros. Bueno, Joel, felicitarte por el gol. Jugaron un gran partido pese a la derrota. ¿Qué balance de la campaña manejas? Gracias primero por el gol. Y sí, jugamos un buen partido, ¿no? No jugamos contra cualquiera. Y hoy, especialmente en el torneo este, lo que queremos es venir a divertirnos, ¿no? Porque estamos jugando con uno de los mejores de Argentina. Y nada, eso. ¿Qué sensaciones tenés, no? Como recién decías, ¿no? Jugar contra un grande de Argentina como Boca. No, la sensación, más que nada, es felicidad, ¿no? Porque pensar que estás jugando en una de las ligas más grandes de Argentina, y poder jugar contra un equipo y tener la oportunidad de poder jugar minutos, es increíble. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Estamos con Alejo Figueredo, jugador de la 2008 AFA de Camineros. Bueno, Alejo, háblame de cómo te sentiste en el partido y qué cosas deben de mejorar, ¿no?, para seguir por esta senda. Sí, me sentí bien. Y sí, cada minuto que jugué igual, también jugué bien. Y otra cosa que tengo que mejorar, atrás un poquito, el 6 y el 2, que están medio medio. Y otra cosa, nada más para decir. Mis compañeros también juegan bien. Estuve en el banco, bueno, pero jugué muchos minutos. ¿Querés mandar algún saludo a la familia o algo? A mi familia y a mi hermanita, que me apoyan mucho. Bueno, estamos con Darian Lencinas, jugador de la 2008 AFA de Camineros. Bueno, Darian, ¿cuál es la satisfacción de jugar con equipos como Boca, San Lorenzo, antes? Y bien, gracias a mis compañeros, todo. Pusimos huevo, tratamos de hacer lo que pudimos. Igual, Boca es un gran equipo argentino, como dijo Grieco. Pusimos huevo, dejamos todo en la cancha, pero no se pudo. Igual, no importa el resultado. Lo importante es que vinimos a divertirnos acá. ¿Qué cosas crees que deben de mejorarnos para conseguir aquello que desean? Y sí, mejorar definición, abajo, en medio. Igual, lo que nos cuesta es más en medio, porque no vamos, no vuelve a veces. Y nos cuesta eso y tenemos que seguir entrenando mucho. Un saludo a mi papá y a mi mamá, y a mi familia, y a mis sobrinitos y a mi hermano. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.